Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Y esto va, para el sonido Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Esto es el sabor de la cumbia mexicana Mijeres, mijeres, opa Mi cumbia lorana, la voz, el sonido Ay mi cumbia lorana, la voz, el sonido Tocando en la loma Tomándose un trago Tocando en la loma Tomándose un trago Baila mi cumbia Mi cumbia lorana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia lorana El quinto me zumba Me quito la ruana Me quito la ruana El quinto me zumba Me quito la ruana Mi cumbia lorana Mi cumbia lorana La voz, el sonido Ay mi cumbia lorana Y siguen las discursivas Con mi carnal El Flajito Azurdito Allá en San Luis, Morelia, Oaxaca Y ponle sabor Ernesto Sirio Méndez Sonido Fantoche Allá en Santa Cruz, Guerrero Música Allá viene bailando mi bomba El samba El San Juan, el San Juan, viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi padrón, va mi ronda, mi ronda, a la fiesta de mi padrón, va mi ronda, mi ronda. El San Juan se va hasta San Martín, Zacatepec, Oaxaca, para el sonido de manji, del señor Camino Méndez. El San Juan, el San Juan, viene bailando mi bomba, el San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi padrón, va mi ronda, mi ronda, a la fiesta de mi padrón, va mi ronda, mi ronda. Baila, baila, locuta, bailame, aprovecha que de esta no hay otra vez. Baila, baila, locuta, bailame, aprovecha que de esta no hay otra vez. Y échale, Omarcito Ponce, sonido chanquismoy, esa no, y toda la chanquimanía de corazón. Jaime H. Casillo, sentimiento de tu comunidad. Baila, 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 baila. El San Juan, el San Juan, a la fiesta de mi padrón, va mi ronda, mi ronda, a la fiesta de mi padrón, va mi ronda, mi ronda. Baila, 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 bail Vaya baila locuta, báilame Aprovecha que de esta vayotame Vaya baila locuta, báilame Aprovecha que de esta vayotame Y su cantola daco por aquí, por allá Y su cantola daco por aquí, por allá Y esta fue una exclusiva más De la organización que crea los éxitos En el estado de Oaxaca La organización Suarecitos Hasta San Luis Orelia Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejarte mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú ¡Gracias! 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 Mi carnal, sonido salla, ahí te va, tiene ritmo eh, tiene sabor, buen, buen, buen Los barrios de Chinantla, los piedras de la cumbia Echale, cuando brisa técnico, los sallallines, el sabor En Guerrero, ella en Nueva York Ay guamita linda, con esa cinturita ya me tienes, loco ya me tienes O será que ya siento amor por ti, no puedo resistir Porque tienes que hacerme sufrir, si me acuerdo cuando yo te miraba en el barrio Me acuerdo cuando tú, por primera vez me hablaste No te hagas que también tú, me enredaste en tu mirada Con sinceridad pues tú, guambita me enamoraste Chucha Ponce es tuya Y para que la baile En Chepina Y todos los secuanis de Wabu Bajito, ojito, ojito Ajá, ajá Jujua Y alba Para el único Y original DJ Chester Maniaco En West Booty New York Y para el rey de YouTube DJ Marcos Y albican Allá en New Jersey Ay mamita linda Por esa cinturita ya me tienes, loco ya me tienes O será que ya siento amor por ti, no puedo resistir Porque tienes que hacerme sufrir Si me acuerdo cuando yo te miraba en el barrio Me acuerdo cuando tú, por primera vez me hablaste No te hagas que también tú, me enredaste en tu mirada Con sinceridad pues tú, guambita me enamoraste Y me enamoraste El que representa las estrellas del éxito, Arturo Ortiz, sabor, sabor Y esto se va para Jonathan, sonido en la sombra USA Y esto se va para Jonathan, sonido en la sombra USA Y esto se va para Jonathan, sonido en la sombra USA Y esto se va para Jonathan, sonido en la sombra USA Y para la famosa Lixie Estrada, las estrellas del éxito Y esto se va para Jonathan Y échale Don Julio, el Mickey en Brooklyn, Nueva York Y esto se va para Jonathan, sonido en la sombra USA Y esto se va para Jonathan, sonido en la sombra USA Y esto se va para Jonathan Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Y este es el estilo Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Y este es el mismo ¡Más sabroso! Quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti Mi amor platónico Miguel Tepo y su grupo Lo dejo Te quiero mucho amor Yo siempre te amaré Porque eres mi amor Incondicional Te quiero solo a ti Amo todo de ti Tu manera de amarme Tus celos absurdos Esas ganas de besarte, mi amor Con ganas de amarte, mi vida Te amo solo a ti Mi amor Mi amor platónico Música Música ¡Suscríbete! 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 Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvides Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvides Música Y sufrirás por mi ausencia Pronto verás lo que sufrí Por decepción de un grande amor Te amaba bien, yo daba todo Ay yo no sé, dime por qué, me fuiste infiel Eres muy cruel Pero recuerda que lo pagarás, sufrirás, sufrirás Entonces tú te vas a arrepentir, sufrirás, sufrirás Cada vida volverás aquí Mi corazón ya no será para ti Música El estilo, progresivo Música Música Te amaba bien Te amaba bien Yo daba todo Música Ay yo no sé, dime por qué, me fuiste infiel Música Eres muy cruel Música Música Entonces tú te vas a arrepentir, sufrirás, sufrirás Música Cada vida volverás aquí Mi corazón ya no será para ti Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Chupen Gana Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Ponga mi sabor Ponga mi sabor Que un día no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Llorando Llorando no supo cuidar Llorando no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando no supo cuidar Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará 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 Tlaxcala, México En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito, cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor Que alumbre mi noche oscura Música El estilo progresivo del Grupo Chirra En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clava en el interior de mi corazón Yo quisiera estar contigo Pues admito cometí el error Un estúpido error Me está matando sin compasión Lo siento mucho amor Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Yo no encuentro resiliencia He perdido la paciencia ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna mi amor Que alumbre mi noche oscura Me está matando sin compasión Workstation Oasis Estudio Música Sé que has cambiado mi amor Pero sabe de ti por qué Sé que comparto tu calor Y los besos en tu piel A mí también me dañó Más no sabía qué comer Pero hasta hoy me quiere Que solo busca placer Mi amor Música Estando conmigo pensabas bien En él Hasta yo te creí Señorías En mi mujer Perdido en tus brazos Te hacía el amor Tu calificando Tienes el mejor Estando conmigo pensabas en él Cuando era mi punto El ocho o el diez A ti se termina Un juego de amor A ti la dejamos Nosotros nos vamos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Estando conmigo pensabas que vienes Más yo no te creí, serías mi mujer Perdido en tus brazos gracias al amor Tu calificado tienes el mejor Estando conmigo pensabas en él Cualquiera mi punto, el ocho o el diez A ti se termina un juego de amor A ti la dejamos, nosotros nos damos adiós Música ¡Vamos! Música Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón No, no te puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede Saber de amor Si no está ya contigo en pasión? Música Es que eres tú Mi bendición ¿Qué acaso No habías prometido Un eterno amor? Un eterno amor Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Yo te lo supongo un día Báilale Ese cachito bonito René Miguel Ángel Disco Móvil Azteca En New Jersey Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios No, niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No, no me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien Tu corazón Si te puede estallar esa voz ¿Qué ganas tú Este dolor Si sufrimos igual tú y yo? ¿Qué puede Saber de amor Si no está ya contigo En pasión Es que eres tú Mi bendición ¿Qué acaso No habías prometido Un eterno amor? Un eterno amor Si no está ya contigo De forma Niña no te Goto Y Niña no te No te ¡Oye, qué buena! 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 ¡Oye! ¡Oye, qué buena! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.